Desde Florida Huercos Zombos y hueputas que me quieren quitar todo Si me pongo a las esposas le infelio hasta con los coos Solo nos critican a juzgan lo que no somos No se miran al espejo porque son severos bobos Llegaron los cerdos, llegaron las locas Fican de patrulleros, las piroba, vaciloca Me quieren quitar los cramos, los muños también las sosa Las pinillas, los machetes, las latas y las compotas Y la miente se alborota el que nos salte vaciloca Quieren prestar el servicio pero se cuelgan las cotas Yo no soy gota a gota pero si no paga explota Todita esa adrenalina que mi cabeza alborota Una serpiente me bota como güey con la tropa El que lo pega, el que lo prende y si carbura pues lo rota Rota, miento tres sesenta si me encuentro con la parque Como a los doscientos metros los piro ya me marcan Yo no se si es mi perfume el pisquero que lata No me borre quizás me paro y le doy latando Con las cinco cuatro se prenden como fogata Mas de uno nos delata pero no damos la pata Tampoco la dejamos, la guardamos la corpata Como los recachones que sobornan con su plata Pura mojigata en el ambiente, pura raza Parchando con los horrendos y los chumpos de pirata Raiders, las tomas nos quieren joder Están buscando lo del planta y con lo que ya me planté Están buscando palas como aspero yo ya me comé Están buscando palas riendo pero yo ya lo arrendé Me levanto a las seis, tomo un café, se abre mis dúas Yo ya listé mi parlante, me voy a parchar pa' su baleo Y peal como loco hasta que las manos me suban Me voy es en bicicleta, el tras milenio me la suban Tom, voy fue puta todo, tom voy fue puta todo Tombo si fue el puto Llamo a sus padrinos que yo les cumplo el deseo Que vengo de la florida y ando con los noco feo Los paseo en como un trineo, en el visto me balanceo Creo que tengo la esquizofrenia porque todos me miran feo Estoy pendiente con los hombros, siempre aloro con los peos Que no le guste el graffiti, pintela, las coloreo Que no le gustó la falsa porque no luzco con melo Pero le tramo mi estilo y mi letras que son veneno Ah bueno, entonces como nos toca a mi hielo Mala vida por valija, pues la vida es un pañuelo Pues el mundo gira y gira y usted con golpes de pecho No puede desatrasar todas las tomas que ya ha hecho Central, central, tenemos un 909 en proceso Por favor mandar todas las unidades disponibles a mi 520 Un sujeto llevado a rules está causando un 944 Rules es el que relata, esa música es pa' las razas Pa' bandidos, pa' bobados, pa' ya sur y las cartas Para el chato, pa' la chata, pa' la banda que despacha Para el pachi, pa' la pacha, pa' su mente sube saca Rompiendo la noche buena sin utilizar maracas Solo el ritmo de este visto que en sus mentes contra ataca Suena, suena, no de fauna, parchando con vieja guardia Con la media y siendo historia en activa zona cardíaca Y... Rottles, ya lo saben, la florilla y... Cinco cua... Cinco cuatro... Ja... ¿Cómo suena? Gian Rekord, The Producer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!